El Pueblo Encanto El Pucará del Uritorco Pero necesariamente vamos a tener que ubicarnos un poco en el contexto si se gire geográfico e histórico de este lugar A fines del siglo XIX llega a Capilla del Monte, provincia de Córdoba en la República Argentina el conde Odilio Esteves, de origen español, que encontraba en matrimonio con una argentina e instala en este lugar lo que de alguna manera fue la epifanía de sus propios sueños personales Este castillo de estilo morisco, que ustedes habrán podido observar en detalle en material fotográfico adjunto a artículos que en nuestro blog Al Filo de la Realidad hemos publicado sobre el particular Pero lo interesante del conde Esteves, inclusive en este marco histórico en el cual todavía muchos historiadores debaten si realmente sus títulos nobiliarios eran ganados por justo derecho o parte de las componentes propias de la época es que además de la fortuna que amasó en estas tierras Esteves era un profundo estudioso de los aspectos místicos y esotéricos tanto de la región como de las órdenes iniciáticas a las que él pertenecía distintas fuentes lo suponen mazón otros vinculados al martinismo y al templarismo y también es posible que tuviera por lo menos fluidos contactos con lo que se conoció como la Orden de los Caballeros de Heliópolis una organización internacional de magnates de las finanzas y del comercio de fines del siglo XIX y principios del siglo XX y que tuvo en estas tierras australes dos conspicuos representantes Odilio Esteves en la República Argentina y Francisco Piria en la República del Uruguay ese multimillonario que funda una ciudad que él quiso llamar Heliópolis por esta razón que explicaba anteriormente pero que en definitiva termina llamándose Piriápolis precisamente en honor a su nombre y entre Capilla del Monte y Piriápolis hay extrañas coincidencias el castillo de Piriá en Piriápolis tiene extrañas remembranzas del castillo morisco de Odilio Esteves en Capilla del Monte ambas localidades tienen como patrono a San Antonio de Padua y estudiosos de geobiología y radiestesia determinaron que hay una poderosa línea de energía telúrica que parte desde lo que es la parroquia de San Antonio de Padua en Capilla del Monte y termina en el Cerro San Antonio de la ciudad de Piriápolis pero ya habrá otras oportunidades para que nos extendamos en esa correspondencia casi mágica entre estos dos personajes y estos dos localidades lo que queremos hacer ahora es entonces una recorrida por un lugar que tiene una historia donde por un lado lo feérico se mezcla con lo exótico y hasta con los desvaríos propios de un magnate que no tuvo reparo en edificar un castillo que contó con energía eléctrica cuando no la había en la región en una fuente de la que queda apenas un recuerdo y que está a nuestro lado en este momento donde 24 bocas que arrojaban agua de cerámica reproduciendo batracios tenían sus cabezas cubiertas de oro ya no faltará ocasión en que hagamos una recorrida interna por este castillo para que ustedes puedan estudiar y apreciar su simbología sus guiños cómplices para los estudiantes del hermetismo lo que vamos a hacer ahora si me acompañan vamos a dirigirnos hacia un paraje emergente de rocas muy cerca del castillo dentro del predio de Pueblo Encanto cuando Carlos Luciensov el actual propietario y alma mater de este lugar despejó este paraje, estas hectáreas de la vegetación silvestre que crecía queriendo liberar lo que él suponía que era un conjunto de rocas precisamente para esparcimiento y divertimento de los visitantes del lugar se encontró con una sorpresa realmente inesperada bueno, como tienen que ser todas las sorpresas a fin de cuentas lo que hoy en día conocemos como el Pucará del Uritorco un sitio, una, si se quiere una construcción arqueológica que no puede condecirse con ningún horizonte académicamente reconocido y cultural históricamente hablando toda esta región era patria de los mal llamados Comechingones el término popularizado para una etnia cuyo verdadero nombre era Genia Camiare los Genia Camiare o Comechingones eran grupos que vivían en forma casi primitiva en chozas semisubterráneas o bajo los aleros rocosos que abundan en la región y sin embargo, los misterios y enigmas que encierra este lugar nos retrotraen unos tres milenios antes de la llegada de los Comechingones a este lugar por lo tanto, ni por ubicación en la línea de tiempo ni por correspondencia con el conocimiento y las aplicaciones técnicas que hacían para su vida cotidiana los Genia Camiare puede identificarse este sitio arqueológico con este grupo étnico no sabemos quiénes lo hicieron y apenas podemos intuir para qué lo hicieron pero esto es algo que vamos a compartir juntos en unos momentos